La Semana de Seguridad Vial se celebra con niños y niñas de las escuelas Dante Alighieri y el laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Yo he aprendido que hay que respetar las leyes porque por conductores imprudentes es porque pasan los accidentes en Costa Rica. En la ciudad vial, en el parqueo de la Facultad de Educación, la universidad los recibe para que compartan con los oficiales de tránsito. Bueno, fue muy bonito porque aprendimos a respetar las leyes de tránsito y el compromiso de ponerse cinturón porque es como un amor para la familia para protegerse uno mismo. Respetar nuevas, diferentes leyes de tránsito. Que hay que respetar muy bien las leyes para evitar las muertes en la vía. Concientizar a la niñez es una tarea que da sus frutos cuando de prevención de accidentes se trata. Este parque vial tiene todos los elementos de la vía pública, cuenta con señalamiento horizontal, con señalamiento vertical. Las obras de teatro, las charlas, son ejemplos de metodologías para mantener la atención de los niños y las niñas y lograr así un compromiso con la seguridad en las carreteras. Me parece excelente ya que ellos son los futuros conductores del país, son niños que tienen que educarse desde antes para la prevención, ya que la única manera para evitar los accidentes y las muertes de tránsito es por medio de la prevención. Aprender normas y deberes como peatones son parte de una formación ciudadana integral.